Muy buenas noches a toda querida gente de Valle de Llanomarca, claro que sí. Hoy presente aquí conmigo, Juanita Barsola, tu dulce margenita de oro. Gracias a Virgilio Ramos Rojas e Ida Rosales Limaco, claro que sí. Con mucho cariño para los novios, Willy Ladera y Eli Pérez, claro que sí. Que la estoy pasando bonito, a la gran orquesta, fantásticos, súper fantásticos de los bailes, miren, ponemos el maestro. Ahora sí, vamos a los brazos. Ahí está, para los novios, nada que sí. Marino y mujer, desde hoy. Claro que sí, ahí está mi madrina, Zayda Borja, claro que sí, hoy presente. No sé si tú quieras que conmigo, yo lo sé. Antes que sí, ahí está mi madrina, Zayda Borja, claro que sí, hoy presente. Antes que sí, ahí está mi madrina, Zayda Borja, claro que sí, hoy presente. No sé si tú quieras que conmigo, yo lo sé. No sé si tú quieras que conmigo, yo lo sé, hoy presente. No sé si tú quieras que conmigo, yo lo sé. No sé si tú quieras que conmigo, yo lo sé, hoy presente. La gente de Apoya ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Está con eso de niño para mis padres! La niña Sola, porque no hay el cargucho. ¡Eso es con su apoyo! ¡Nada! ¡Nada! ¿Dónde están los novios? ¿Están bailando? ¿No están bailando? ¡Ahora! Todo sabe que tú eres la pobre de Dios Dime que soy tu amante No me importa que agradezca me pide Con su amigo y querido Todo sabe que tú eres la pobre de Dios Dime que soy tu amante No me importa que agradezca me pide Que soy tu amante ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora está bailando así! ¿Dónde está mi tía rara? ¡Ahora está bailando así! ¿Dónde está mi tía rara? ¡Ahora está bailando así! ¿Dónde está bailando así? 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 ¿Dónde está bailando así no sé, pero no pienso que no se tanto a ti, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que estar junto a ti, su poder a caer es como te da en ti. ¿Dónde estoy María? ¿Dónde estoy la vuelta? Estamos tomando a la marina, ya está llena, ¿dónde está tu mamá su neve? Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. Los años que pasé contigo, fueron que te maravillas, que no sufro de mi vida, con esto que tengo que ser feliz. ano Los años que pasé contigo, pulmonos, que no sufro de mi vida, la otra vez, con esto que tengo que ser feliz. ¡Ale! ¡Vamos los niños! ¡Uni la vela! ¡Vengan! ¡Toma la vida! ¡Vamos los niños! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Corazón, soy mi toque, que te ha pasado, corazón, soy mi toque, que te ha pasado. Me ha besado tus deseos y con mi corazón, no tiene la mano, no aguantar. Corazón, soy mi toque, que te ha pasado, corazón, soy mi toque, que te ha pasado. A ver si nos vamos a hacer que hay ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.